Buenos días, mi nombre es Cristel Rolta, pertenezco al primer año básico, les voy a hablar de 5 técnicas grafoplásticas El entorchado, arrugado, trozado, expandir plastilina y coloreado La técnica entorchado, utilizamos papel crepe Y con nuestros deditos, índice y pulgar, comenzamos a entorchar De esta manera Esta técnica la voy a poner en la maniguita de la canastilla La técnica del arrugado, utilizamos papel crepe Trozamos pequeños cuadritos y comenzamos a arrugar Esto le voy a pegar abajo de la canastilla La técnica de destrozado, utilizamos papel brillante Trozamos pequeñas tiritas Y luego trozamos Así que quede pequeño Esta técnica la voy a pegar en la banana Cojo y le sigo pegando La técnica de esparcir plastilina Utilizamos plastilina Cogemos un poquito de plastilina Le ponemos en el dibujo y expandimos con el dedo índice En la técnica de colorear, utilizamos lápiz de colores Comenzamos a colorear Y así quedó decorado mi dibujo Con estas cinco, con estas cinco técnicas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!